Sus prioridades pues con eso, pues por ejemplo poniendo el pie O haciendo una pasada, se frena, jugando para Mar Gasol, que buen visto el cambio de ritmo Este super Wesley, cuando Mar Gasol finta el triple, entra con todo, bandejita fácil Está comiendo a Pavelka, viene a Kosiais Prefiere abrirla para Sevillano, liberado en el triple 33 a 24, por parte de Girona, esta es la manera, rebote para Mar Que ahí se va a levantar con ventaja para el Anguán, derecha el presidente del club